Yo cuando hablo con un caballero o dos con el que firma, me saco el sombrero y miro a los ojos. ¿Se comprende algo? Vamos a hablar de lo que es. Las cosas hay que decirlas. El mejor partido de despedida con la mejor visita la tuvo el Beto Acosta. Soy Lautaro Andrésu. Y te voy a contar por qué el Beto Acosta tuvo una visita ilustre en el último partido de su carrera. Alguien de Riquelme, al medio para Acosta. Acosta, 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 Acosta. Acosta que le pegaron. Bueno, fue la jugada de Riquelme, se va por la punta, se la pido solo. Y bueno, cuando me dio el espacio Ferreira, veo que el arquero se juega a la derecha. Bueno, la puse justo al palo izquierdo. No pudo desviar la pelota. Acosta que elige el palo. Mira muy bien y con derecha la pone justa, justa al lado del palo. Realmente, qué bien le pegó Acosta a esa pelota. A comienzos de los 90 edad estuvo la despedida de Bochini. Que había una luz que lo seguía tipo como un cantante o como alguien de una obra de teatro. Esas luces que lo siguen por toda la cancha mientras daba una vuelta olímpica. También el Diego tuvo a Higuita tirando el escorpión en la bombonera. Y recordemos, la pelota no se mancha, ¿no? El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa a la menor duda a nadie. Porque si se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no se mancha. Hablaba de Higuita. Higuita también estuvo en la despedida de Chilaber. En un penal muy difícil que tuvo que patear el paraguayo. O bueno, más o menos. A ver, José Luis. También vimos la despedida de Rodrigo Mora. Que estuvo Brian Bulley jugando, haciendo un gol y todo. Pero nadie, nadie tuvo la presencia que tuvo el Beto Acosta en su último partido. Una tortuga ninja. Llegan las tortugas ninja. Llegan las tortugas ninja. Llegan las tortugas ninja. Lucha por la vida. Muy mal. Alberto Federico Acosta es ídolo de San Lorenzo. Está entre los 10 máximos goleadores de la historia del club. Ganó los dos primeros títulos internacionales de la institución. Como fueron la Mercosur y la Sudamericana. Y obviamente se merecía un partido homenaje en el que nadie quería quedarse afuera. Va el Pipi va el Pipi. Van el Beto Acosta coloca un loco. Gol. Gol. Los hinchas en las tribunas, sus amigos adentro de la cancha, rivales también en el equipo de enfrente Pero había alguien que era amigo y además había sido compañero ¿De quién hablamos? Raúl El Pipa Esteves Que desde los 11 años había estado en la institución en San Lorenzo Jugó, debutó, salió campeón Pero se había ido a Boca hacía muy poquito nada más Estamos hablando del año 2003, la despedida del Beto La gente obviamente muy bien no lo iba a recibir Un poco paradójico, ¿no? Porque el Beto sí había jugado en Boca ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Al Beto! ¡Alberto Federico! ¡A costar! Pero bueno, estaba todavía muy fresco la partida del Pipa Esteves al Club de la Ribera ¡Esteves! ¡Gol! ¿Qué podía hacer el Pipa Esteves para no perderse el partido de despedida de un ídolo y de un amigo? A él se le ocurrió algo un poquito extraño, a ver que lo cuente Vino la despedida de un amigo Yo quería estar, yo quería hablar de la vida de la estancia Y bueno, algo tenía que hacer Yo no sé si yo tengo que estar, le tengo que dar un beso Claro Me agarré encima y te ve el traje de depredador Y ahora te apareció Ya tenemos un poco de dudas, ¿no? Porque él había dicho el traje de depredador Pero la imagen se ve, pero dijeron tortuganilla Cuestión que para que no lo insulten, ¿qué hizo el Pipa Esteves? Se disfrazó y se metió en la cancha, en el nuevo gasómetro para acercarse al Beto Ahora, ¿lo hizo y se abrazó? ¿O qué te hizo Beto cuando se te acercó esta tortuganilla? Esa tortuga venía y me pegaba Imaginate yo, lo nervioso que estaba por el tema de que era mi despedida Y la gente, y bueno Y venía uno de atrás, y me daba Y llamo a la seguridad, le digo, sacame a este loco, por favor, porque me pone nervioso Y le fueron y le dijeron Y le dice, no, no, dejame que le voy a ir a hablar Y vino y me dice, me quiere echar, y dice, mirá quién soy No, no, fue una locura Un loco lindo, ¿no? La concentración como era bravo de noche Sí, bravísimo Un día lo rapamos dos veces A los chicos como él, Feli Benito Nosotros éramos más viejitos Y queríamos estar tranquilos, ¿no? Estos te hacían cualquier cosa en la concentración Y lo rapamos, pero dejamos el pelo largo Y otra cosa más, hice la misma noche Y ahí lo bochamos a cero Lloraba, llamaba a la madre Bueno, Tortuganilla me parece que no era El de Depredador era, pero bueno La historia que dos tortuganillas es Tortuganilla ¿Qué aprendimos hoy? Que las tortuganillas se parecen al de Depredador O tal vez comen pizza junto La verdad, no sé Y también aprendimos que al partido despedida De un amigo se va, sí o sí Hasta disfrazado Lo que vale es el gol de Acosta ahora El más duro penal que tiene en su carrera El Vito Acosta La única carga emotiva Va Acosta Va el Vito Acosta Gol 300 Gol 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 800 El Vito Acosta Inapelable, merecido, justificable Todos los eloquios que uno pueda dar sobre Letra Costa y esta definición Con este remate muy bien ejecutado Con toda la tensión, Pablo decía El penal más difícil de su carrera Debe haber sido así, créame Porque tenía que convertirlo para ser el goleador del campeonato Para llegar a los 300 Le pegó con la cara interna del pie derecho Casi paseando la tierra Al palo derecho de Cerata Cerata buscó al otro sector Y a Costa marcó Para estampar ese 4 a 1 Quizás exagerado en cuanto al desarrollo del juego Pero que le permite al goleador Al chico nacido en Arocena, el Santa Fe Abrazarse a la multitud Y también a su familia ¡Eso, Dios, Dios, Dios! ¡Eso, Dios, Dios! ¡Eso, Dios, Dios! ¡Eso, Dios, 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 Dios! ¡Eso, Dios, Dios, Dios! Son esos tipos altos de emoción que se dan muy de vez en cuando en las canciones argentinas, que se dan porque este desbocado sentimiento que envuelve al argentino común con el fútbol, también en este sentido le diferencia al resto. En este tipo de situaciones, la despedida de un jugador provoca un fervor tan descensurado como la pasión del hincha común. ¡Señores y señores, final! ¡Ganó San Lorenzo 4-1! ¡En la despedida del Rito Costa! Sé que estás conmovido, pero me parece que pasaste el penal más difícil de tu carrera. Adiós, adiós que fue el más difícil. Ahí me temblaba todo, pero yo en serio, gracias a Dios. Se vio y me retiro con un gol, con un triunfo, que es espectacular. ¿Puedes creer en lo que estás viviendo? No, no, no. No, gracias. Gracias a la gente de San Lorenzo. Entendido usted. Gracias, gracias. Muchísimas gracias.